Hot sauce Eh, eh, eh Ya tengo toda hora regando mi ching Eh, eh, eh Si pillo a mani ya tu pego a una copa Eh, eh, eh Hay dos cuerdas me siento, hey you feel lonely Quiero llegar arriba para hablar con no need Fu-fu-fu-fu Antes de comer me convertí en sanguí Yo te quedo probando la miel como el lozo yo Yo te digo a rabadiño Ya te veo desde aquí Ya te veo hasta ahora ando a mi ching Me llamo a mi boleto pego una copa Dejan de caña, salí de saqueo Yo solo aquí se lo llamo al amor Pero que digas quien quiero engañar Se me ha dividido que alegro un millón Voy al sofá y me quedo sin nadie Yo no me hipo, ponte el limbo del pole Fijo que solo le doy a cuenta que cante Ya me lo creo, es todo un encanto, no me levantes Me olvido a favor, no quiero hablarte, ya te va ardiendo Se te hace tarde, para mi cuarto No me llamo ya a mi cuarto Ya me levanto, ya hay, poquito Ya me levanto, ya hay, poquito Ya me levanto, ya, ya, lo Viktor Ya me levanto, ya, 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 ya ¿cantó y todos los vimos? me hace sentir muy vivo el tiempo de menos dejaste demasiado flipada tan complicada y a la vez es complicada me pongo a botar de alegrías si tengo parias salir bien con mi hermano lo que me produce esa piba hostila entre el amor, el odio y el asco como quieres que no me canse de ti ¿Cómo quieres que no me lances de tu cama a ti? Tienes que dejar que me vaya al suelo mi bebé Encima de ti, de tranqui más fin Me quiero más tranqui más fin, vuelven a verla así ¿A quién le quiero engañar? Sabes que estoy fatal, sabes sí que estoy fatal ¿A quién le quiero engañar? 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 No quiero más tranqui más fin, no quiero más tranqui más fin Vivo chop, if this were all videotech, you'd be dead Bueno, en verdad sí Pero no, no, no tengo escubio en la otra corela Fue la wey, me disparo, actúo como si solo empezase esa mi puta vida Tengo tanto lo necesario pa' meterme en la puta gotina Tengo que evitarse tan de cara cuando la veo como camina Tengo un poco de color Diddy Y alguien dono que la veo como camina No queremos sangar al compliance También dicen unaая, yaena, yaena No queremos sang imperio, lo sounds lovely Y alguien donde 6000 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.